Gracias. 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 Agradecemos de igual forma la presencia de la prensa internacional y la delegación irlandesa que nos acompaña esta tarde. Para continuar con esta ceremonia solicito al doctor Marco Antonio Cortés Guardado, rector de este centro universitario, quien nos dará las palabras de bienvenida y realice la declaratoria inaugural de esta gala. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Apreciable licenciado Ramón Guerrero, presidente municipal de Puerto Vallarta. Estimado señor Andrés González Palomera, representante del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz en la región de Puerto Vallarta. Muy distinguidos miembros del talento de la película Familia Gang. Distinguidos invitados especiales, compañeros universitarios, señoras y señores. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a esta gala inaugural con la que damos inicio formal a la décima cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta. Agradecemos en todo lo que vale su amable presencia en este recinto, deseando por supuesto que disfruten del programa que en esta ocasión sea preparado para que todos los que en esta región aprecian y disfrutan el séptimo arte. Quiero expresar a continuación nuestra enorme satisfacción por la honrosa presencia del Pidia Carrillo, a quien saludamos con mucho entusiasmo y a quien damos la más cálida de las bienvenidas. Esta edición del Festival está dedicado a celebrar su importante trayectoria en el séptimo arte y rinde un merecidísimo tributo a sus vastos logros en el ámbito cinematográfico internacional. El Pidia Carrillo, quien ha participado en más de medio centenar de producciones cinematográficas, casi todas ellas de factura extranjera, es un excelente ejemplo de talento y dedicación y en virtud de ello la homenajeamos con mucho orgullo y especial satisfacción. Debo agregar que la presencia del Pidia Carrillo entre nosotros este día, tiene también un particular significado para Puerto Vallarta. Recordemos que luego de filmar la película Salvador, en el año de 1986, bajo la dirección de Oliver Stone, el Pidia Carrillo interpretó el papel de Ana en la película Depredador, un rol entrañable que la puso en el corazón y la memoria de todos los vallartenses. Este es, por lo tanto, un momento especial en el que Puerto Vallarta le brinda un reconocimiento, el cual mantiene de manera permanente e indeleble. Como todos ustedes lo saben, el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta es un evento hermanado desde sus inicios con el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Gracias a ello se proyecta en Puerto Vallarta una muestra bastante significativa de lo más reciente de la producción cinematográfica mundial e internacional. En esta ocasión abrimos con la excelente producción de Armando Casas, dirigida por Armando Casas, la película Familia Gang, la más, y que es, por supuesto, la más reciente película protagonizada por el Pidia Carrillo. Tenemos también la proyección de la película ganadora del premio Magui, que, por supuesto, todavía no conocemos el título, porque el jurado deliberará hasta el día de mañana. Junto con estas dos producciones, se proyectarán también dos filmes del reconocido director Bruce Labruss. En este mismo auditorio se exhibirá como parte del tributo del Pidia Carrillo, la película Depredador, y el próximo lunes proyectaremos el documental Elisa Lynch, Reina de Paraguay. Bueno, permítanme poner de relieve que mientras la edición 2014 del Festival de Guadalajara lleva la marca de Quebec, el de Puerto Vallarta, por su parte, lleva muy profunda la impronta de Irlanda. Este es uno de los frutos derivados del convenio celebrado con la University College Cork, y promete ser un rasgo distintivo, permanente, del Festival de Cine de Puerto Vallarta. Junto con Elisa Lynch, una producción irlandesa, presentamos también una muestra de cortos que nos comparte el Corona Fastnet Short Film Festival de Skull, Irlanda, y sumados a la participación de James Sheridan en la Cátedra Houston de Cine, que se realizó el día de ayer en la tarde, nuestro festival se engalana, pues, con los colores de los irlandeses. La muestra del premio McGay que viene a esta ciudad incluye también un diálogo entre Bruce Labruss y Jürgen Bruning. De la misma manera, suma la presencia del premio McGay, suma otro sustentante muy importante a la Cátedra Houston, en la persona precisamente de Villanispec, una de las personalidades más influyentes en la escena del cine con temática de diversidad sexual en el mundo. Quiero finalmente, por todas estas razones y por el excelente programa que hemos podido armar para la satisfacción, esperamos y el disfrute de los vallartenses, quiero agradecer al Ayuntamiento de Puerto Vallarta y a su señor Presidente Municipal, el licenciado Ramón Guerrero, también hacer extensivo este reconocimiento y agradecimiento a que nos han apoyado con patrocinios diversos y por su solidaridad e interés manifiesto para con el Festival Internacional de Sino de Puerto Vallarta y con el Centro Universitario de la Costa. También quiero, por supuesto, dejar un testimonio de gratitud para Iván Trujillo, director del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, por su determinación y apoyo para la realización de este festival, pero sobre todo por su decidida participación en la conformación del interesante programa que en esta ocasión ofreceremos. También agradecer a Pavel Cortés, todo su entusiasta apoyo, Pavel Cortés es director del Premio Maguey y hago extensivo también un agradecimiento muy especial para Raúl Padilla, presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara, quien nos apoyó financieramente para la realización del festival en Puerto Vallarta. Estimados amigos, personalidades, señores invitados, compañeros y compañeras universitarias, este festival es un puente entre los creadores y los artífices de las obras fílmicas y el público que las disfruta. La pelota, por decirlo con una expresión familiar, está ahora en la cancha del público vallartense. Esperamos que este público entusiasta acuda a esta interesante muestra fílmica que le ofrecemos con mucha gratitud y con mucha solidaridad. Bienvenidos de nuevo a Cuenta y muchas gracias. Agradezco la intervención del doctor Marco Antonio Cortés Guardado. Acto seguido, me permito solicitar al doctor Cortés Guardado que haga entrega de la iguana de oro por parte de esta comunidad universitaria a nuestra homenajeada de esta noche, la actriz Elpidia Carrillo. Asimismo, solicito al licenciado Ramón Demetrio Guerrero Martínez, presidente municipal de Puerto Vallarta, nos dirija a un mensaje y realice la declaratoria inaugural de esta gala. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Me da mucho gusto el día de hoy estar en nuestra máxima casa de estudios con esta enorme oportunidad de tener un evento tan trascendente para nosotros y para nuestra ciudad y desde luego para la comunidad universitaria, para los apasionados del séptimo arte. Señor rector, Marco Antonio Cortés Guardado, invitados especiales, académicos, comunidad universitaria. Don Andrés González, representante personal del señor gobernador. Elpidia Carrillo, actriz homenajeada del día de hoy y aparte con el honor que nos permite poder agradecer la oportunidad de poder mostrarse a México y al mundo. Desde luego a Giovanna Zacarías, actriz, Armando Casas, director, y Elvira Richards, actriz. Antes de tener el honor de compartir con ustedes los motivos detrás del reconocimiento que se le hará a la actriz mexicana Elpidia Carrillo, quiero expresar mi alegría por el regreso del Festival Internacional del Cine a nuestra querida ciudad, que hacía cinco años no se retomaba y debo agradecer el enorme interés y compromiso que ha tenido para con ello nuestro rector Marco Antonio Cortés Guardado. Enhorabuena, gracias por regresarle este patrimonio a nuestra ciudad. Porque es así donde hay que reconocer la exitosa gestión, porque la Universidad de Guadalajara ha sido y es, en nuestra ciudad y en nuestro estado, un agente de vanguardia cultural, un agente que se preocupa y se ocupa por formar a nuestras generaciones. No podemos entender la Puerto Vallarta actual si no nos detenemos en aquel capítulo de su historia, desatado por la noche del Iguán. Por eso, el regreso de este festival, en cierto sentido, es como un regreso al origen. Por otra parte, quiero agradecer la consideración de ser quien presente los motivos que justifica la entrega del Iguana de Oro a nuestra actriz michoacana Elpidia Carrillo. El mundo del cine exige excelencia. Quienes llegan a sobresalir en este medio son personas que han logrado desarrollar sus capacidades actorales al máximo, superándose constantemente a sí misma. Elpidia Carrillo es una de ellas, una actriz de más de 30 años de trayectoria, con presencia nacional e internacional, que lo mismo ha incursionado en la televisión como en el cine, en las películas que han sido vistas por millones de personas en todo el mundo. Me permito elistar sus participaciones más destacadas, como la película Depredador, en 1987, la película Mexicana, Una cita con el destino, en 1988, la telenovela mexicana, La otra, en el año 2002, la película Nueve vidas, en el año 2005, y Seven Pounds, en el año 2008. Por esa trayectoria y por permitirnos a nosotros hoy renacer como la ciudad que vuelve a encontrarse con el cine, que vuelve a encontrarse con el séptimo arte, y por dar la oportunidad de poder expresar esta enorme experiencia a nuestra comunidad universitaria, hoy es un honor el poder reconocer su trayectoria, que nos deja un legado en la historia, y desde luego reconocer su enorme capacidad actoral. Por su presencia nacional e internacional, y por darle mucho al séptimo arte, y por poner siempre el nombre de México en alto, muchas felicidades, el Pidia Carrillo, el pueblo de Puerto Vallarta, y el XIV Festival Internacional del Cine en nuestra ciudad, es un honor poder decirte gracias por aportarle al séptimo arte tu experiencia, tu trabajo y tu educación. Enhorabuena, muchas felicidades. Agradezco la intervención del licenciado Guerrero Martínez, asimismo solicito, haga la entrega del reconocimiento que Puerto Vallarta hace a la actriz El Pidia Carrillo. Muchas gracias. Gracias. Invitamos a la actriz El Pidia Carrillo, nos dirija algunas palabras. Es un inmenso, inmenso honor, imposible de describir el poder regresar, no tan solo a México, pero a Puerto Vallarta, donde inicié, por decir así, una etapa muy importante de mi vida, porque pasé aquí casi un año filmando esa película, hace muchos años, pero Puerto Vallarta siempre ha sido un lugar cálido, un lugar con un espiritualismo, yo siento. Puede ser por tanto, por las películas que hizo aquí John Huston. Yo me siento de alguna manera, un poquito, con un poquito de la parte de la historia de Puerto Vallarta, y eso es un honor para mí, y sobre todo estar aquí con tanto estudiante en la universidad, es algo que se los agradezco inmensamente. Los premios son algo bien importante para una persona, pero para mí lo más importante es el poder darles lo que soy. Soy una michoacana, una mujer campesina, que decidió cambiar su destino, y salió de ese pueblito pequeñito en Parácuaro, Michoacán, y quiso conocer el mundo. Y puedo decir que lo he logrado de alguna manera, y el volver a regresar aquí a Puerto Vallarta y a México es algo maravilloso. Quiero decirles también que les agradezco inmensamente a la universidad, a todos ustedes por este premio y por este reconocimiento, y por haberme invitado aquí de regreso. También les quiero decir que México es un país maravilloso, estoy orgullosa de ser mexicana, de ser michoacana, y México es un país de hombres valientes y mujeres luchadoras, y podemos salir de cualquier crisis. Y sé que está pasando todo por un momento difícil, pero se va a lograr. Se los agradezco inmensamente, los quiero, y gracias, gracias con todo mi corazón por recibirme. Gracias. 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 Agradecemos las emotivas palabras de la actriz Elpidia Carrillo. Invito al licenciado Ramón Guerrero Martínez, al doctor Marco Antonio Cortés Guardado, y al licenciado Andrés González Palomera, a que tomen su asiento en primera fila para continuar con la presentación de la película Familia Gang. Cedo el uso de la voz al director Armando Casas para que nos realice la presentación de la película Familia Gang. Gracias. Esta película se enmarca dentro de un tema tradicional en el cine clásico mexicano y contemporáneo, la familia. Desde una familia de tantas, la familia Pérez, la familia Dressel, películas entrañables hasta películas contemporáneas como Crónica de Familia, pues nosotros tenemos el honor de tener en nuestro título la palabra familia, un tema que nos es muy nuestro, es un tema universal, por supuesto, y vemos este tema de la familia en el contexto de nuestro México actual. Ya lo dijo el PIDIA, un México que está pasando en momentos por temas dolorosos, difíciles, pero que también vemos con optimismo de que vamos a salir adelante. La película, en ese sentido, utiliza la ironía, la metáfora, la alegoría para entender desde el núcleo social más primario, que es la familia, un poco también de lo que sucede actualmente en México. Estamos muy orgullosos de quienes participaron en la película. Es una película que se presentó por primera vez hace dos días. Esta es la segunda función de la misma. Tuvimos ya la oportunidad de tener una respuesta del público que fue muy entusiasta, afortunadamente. En lo personal, yo estoy muy contento del reparto de la película que hizo Elvira Richards, la directora de casting. Y contar con una actriz como Giovanna Zacarías, que también además filmó aquí en Puerto Vallarta, con Harvey Keitel, una película. Y, por supuesto, el honor de tener a Elvira Carrillo, que vuelva al cine mexicano después de una trayectoria tan, tan importante en el mundo, trabajando con directores como Cain Lodge, como Oliver Stone, como Steven Soderbergh, como Rodrigo García, trabajando al lado de actores como Jack Nicholson, como Richard Gere, Michael Cain, George Clooney, Johnny Depp, Will Smith, en fin. Ustedes, si ven, es impresionante la cantidad de trabajos que ha hecho, que hemos visto en el mundo entero. Entonces, nos da mucho orgullo que ella haya aceptado estar en nuestro proyecto en México, acompañando este reparto que encabeza, junto con ella, Rafael Inclán, Giovanna Zacarías, Humberto Busto, actores tan entrañables del cine mexicano como Ernesto Gómez Cruz, Julián Pastor, Gastón Melo, Alonso Chánové, Marta Navarro, Hernán Mendoza, Gerardo Taracena, en fin, muchísimas intervenciones que nos da un honor tener en la película. Es para nosotros, además, un privilegio, y es con lo que termino, estar en un espacio universitario. En lo personal, formado en la universidad, pues, me interesa mucho el intercambio con los universitarios. Tengo la oportunidad de ser académico de la UNAM y de haber trabajado también en algún momento con la UDG. Y, por supuesto, la película la hemos trabajado de manera que nos podemos comunicar, pues, y eso intentamos con el espectador de una manera inteligente. Entonces, es un especial gusto estar en un espacio de la universidad. Esta es la segunda función de la película, y esperemos que podemos platicar al final sus impresiones. Muchas gracias. Invitamos a los, al talento de la película Familia Gag, nos acompañen a sus lugares en primera fila, para dar inicio con la proyección. Que disfruten la película. Invito al elenco a que nos acompañen en el estrado, por favor. Sí, bueno, antes que nada, felicidades al director y a las artistas que intervinieron en esta película. Deja mucha reflexión y muchas cosas que pensar. Perdón que no me levante porque me pongo muy nerviosa. Me gustaría saber al director, esta pregunta es para el director primero, si para hacer esta película estudió alguna política criminal para poder realizarla, porque, pues, obvio que de principio a fin de eso trata. Gracias, gracias por la pregunta, porque además es muy interesante. Algo que hicimos con el guionista cuando ya empezamos a preparar el proyecto fue hacer una investigación exhaustiva de lo que estaba sucediendo en el mundo del narcotráfico en México. que ahora está muy bien documentado. Leímos los textos de Anabel Hernández, leímos a Edgardo Buscaglia, a Roberto Sabiano, que son de los que más saben sobre este tema. Entonces, hay una investigación de fondo alrededor de esto y utilizamos, como se puede deducir, algunos elementos del mundo de noticias reales que estaban sucediendo cuando estábamos preparando el guión. También de los más significativos tenían que ver con que el mundo del narcotráfico se ha vuelto más bien un mundo empresarial en ciertos sectores, un mundo en donde hay una nueva generación, esta generación ha estudiado en otros países, está muy preparada, viven en lugares que conviven con gente que puede estar cerca de nosotros. Y también, por ahí hay elementos que tienen que ver con algunos criminales que fueron capturados, como la ardilla, que nos llamó la atención porque era un muchacho muy pequeñito, muy chiquito y tal, y resultó ser, cuando lo anunciaron, que era el criminal que más había asesinado gente directamente. Eso tenía como… además rompía el estereotipo del imaginario que hemos visto en ciertas series o películas del narcotraficante que solo tenía un perfil, el de narcotraficante más significado con un mundo del norte del país. Entonces, aquí están permeadas algunas cosas que estudiamos en su momento. Buenas noches. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación que hace el Centro Universitario de la Costa. Felicidades, Elpidia. Bienvenida nuevamente a Puerto Vallarta. Espero que lo que veas ahora a Puerto Vallarta te agrade, en comparación con la vez que estuviste aquí, cuando grabaste la película. Por un lado, estoy viendo que ya el cine mexicano está recibiendo financiamiento del gobierno de la Federación, por Conaculta, para hacer este tipo de cine. El dato que puedo dar es que, en general, en México, la industria del cine, más o menos del 80 al 90 por ciento, las películas que vemos en mexicanas, tienen algún tipo de financiamiento de fondos públicos. Hay dos fondos públicos, uno que se llama Foprocine, otro que se llama Fidecine. Tienen objetivos distintos. El primero, por su nombre lo indica, busca el cine de calidad. El segundo también, pero en realidad busca tener un acercamiento a más público. Y hay un estímulo fiscal que permite a los empresarios deducir impuestos invirtiendo en cine mexicano. Bueno, la mayoría de las películas mexicanas hoy tienen acceso a este estímulo fiscal, que indirectamente son fondos públicos. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya anoche sería. Primero, quisiera felicitarlos por la película. Y también me quedó la duda si el helicóptero era de plástico, si era animación. Entonces, fue algo que dije, oh, está chido, pero ya después que como que perdió la dimensión y se metió entre la imagen. Entonces, dije, me quedé con esas dos. Estaban utilizando un helicóptero de plástico. Les quiero felicitar por la película. Se me hizo muy padre que hicieran como una sátira sobre el narcotráfico en lugar de, y de hacerlo más que todo, comedia, de que pasaran a los personajes como un elemento más, pero con un toque de, se podría decir, de delincuencia, de maleantes, que no son realmente personas malas, sino que las instancias los orillan a reaccionar de esa forma. Y me preguntaba por qué tampoco no trataron de resaltar más que todo, un poco más los antecedentes del rey del narcotráfico, de los problemas que le estaban causando más, de las situaciones que suceden en las familias, o por qué se enfocaron más en el lado de la comedia utilizando el narcotráfico. Bueno, gracias por la pregunta. Como dice el cineasta, la película Helicóptero es un CGI, o sea, es un proceso digital. Hay también, la mayoría de las películas, aún las mexicanas, tienen algún tipo de proceso digital, que es algo que ya se usa mucho en el cine de manera contemporánea. La película habla esencialmente de la familia, y el telón de fondo de la misma es este mundo del narcotráfico. Lo que tratamos de buscar es, no sólo habla de la familia central, que es la del padre que se encuentra con su hijo y con su esposa, sino también habla de otras familias, especialmente la familia del hijo que tiene al padre herido, que es un hombre poderoso, y sin embargo, lo que vemos ahí es, a pesar de que son gente con dinero, con poder, con contactos, pues ellos viven también inmersos en el peligro y en temor de que en cualquier momento eso se pueda acabar, pueden ser llevados a la cárcel, pueden ser asesinados por otros narcotraficantes. Eso está muy documentado en la actualidad. Entonces, lo que nos parecía interesante es que en este contexto del mundo de la delincuencia organizada, pues la gente también se, ellos también se preocupan por sus familias, o tienen conflictos familiares de todo tipo, tienen, ellos viven el reclamo de la ausencia del padre o de la falta de actividad en medio del proceso de lo que viven, de lo que hacen. Y fundamentalmente también estas familias tienen sus afectos. Hay que recordar que cuando capturaron al Chapo Guzmán, la nota fue que lo hicieron en el departamento de su esposa, con sus hijas. Eso significaba por lo menos dos cosas, independiente de lo que podamos suponer de cómo fue la captura, si fue programada o lo estaban emboscando. En cualquiera de los casos, él tomó la decisión de estar en el último momento de libertad, por lo menos en este momento, con su familia. Es un personaje muy interesante el Chapo, el personaje del coyote no necesariamente está basado en él, a mí me parece el Chapo que es un personaje de dimensiones todavía más grandes, es un personaje que es increíble que ha llegado a la revista Forbes, que además todos los que han estudiado su carrera criminal, hayan deducido también que es un hombre muy inteligente, obviamente al servicio de esto, pero capaz inclusive de generar un imperio empresarial que era transnacional. Esto por supuesto no es defendible, pero sí pone a la mira el hecho de que aún ese tipo de gente, pues tiene familias y por supuesto se preocupan por ellos. Y tiene sentimientos, ¿no? Sí, bueno, ahí el señor. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a las dos actrices del elenco que en realidad a la actriz Elfira Castillo. Qué excelente y qué buena interpretación. De verdad, me encantó el personaje, me encantó la firmeza y la comedia, la comedia seria. Y yo creo que después de tanto y de las películas en las que le ha tocado actuar, no sé qué tanto trabajo le costó interpretar a este personaje, pero la verdad me pareció magnífico. Muchas gracias, nos divertimos muchísimo, como pueden ver. Yo creo que mi punto personal es, bueno, yo soy de Michoacán y hace poco regresé a Michoacán y me empecé a involucrar más en lo que está pasando, por decir, involucrar en términos de que, a escuchar más a la gente, más a la gente que a los medios. Y creo que no nacemos, la gente no nace criminal. Creo que es una situación social. Creo que se necesitan más trabajos, se necesita un mejor salario, se necesita más educación. Se necesitan muchas cosas en el país, en el mundo, no tan solo en México. México está pasando por este momento ahora, pero es importante saber que todos tenemos sentimientos, que todos tenemos unas familias, que todos sentimos. Y en este sentido, pues, yo, nos divertimos muchísimo y era muy importante para mí. He escuchado que han hecho muchas películas sobre el narcotráfico. Yo, desafortunadamente, no he visto ninguna. Entonces, no les puedo comentar, pues, la diferencia en este caso es que nos tratamos de, yo como actriz, de poner un sentimiento en mi personaje que creo que tiene mucho que ver con lo que somos los mexicanos, ¿verdad? Cada problema tratamos de, pues, aligerarlo, por decir así, ¿verdad? Y eso es la película, es que las cosas están muy graves. Bueno, pues, vamos a verlo un poquito de una manera más ligera, ¿verdad? Eso no quiere decir que no sepamos y no sintamos lo que está sucediendo, ¿verdad? Simple y sencillamente, pues, es una película y tratamos, pues, de divertirnos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues, mandar un mensaje social, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Nos divertimos inmensamente. Muchas gracias. Y la segunda... Giovanna, como también mencionaste... Sí. Ah, no, muchas gracias por tu comentario, me encanta. El chiste es que la gente se divierta. La verdad, me encantó, me encantó mucho la película y una pregunta, ojalá que me la pudiera responder el director. Con todo este drama, sí, con un tinte espectacular de comedia y con una crítica social muy profunda, pero además, lo hace con el nuevo cine mexicano, con ese renacer, que la verdad los felicito, hace falta este tipo de cine, ¿en quién se inspiró? ¿en quién se inspira más? Porque tenemos con anterioridad algunas películas con este tinte, que también fueron de alta trascendencia, ¿en quién se inspiró o quién fue su promotor para esto? Hay muchas referencias de todo tipo, nacionales e internacionales, pero curiosamente, yo tenía muy claro, y me parecen excelentes trabajos, especialmente el que hizo Gerardo Naranjo con Misbala, aunque es otro tono, pero me parece un trabajo muy serio alrededor de este tema, me parece también una película que tiene una visión interesante, la de mi colega Luis Estrada en el infierno, en un tono todavía más bien fársico. Pero, en general, en mis trabajos he tenido como referencia el cine clásico mexicano, a mí me tengo, por ejemplo, Alejandro Galindo, en sus mejores películas, me parece que es una inspiración, y más recientemente, en los setentas, el cine de José Estrada me parece muy, muy apasionante, son como las referencias mexicanas más recientes, también Jorge Fons, que ha sido un maestro en lo personal, pues me parece que hace un cine que permea sobre la visión de lo mexicano, y que tiene también elementos de ironía, y que lo fundamental es que lo que creo es que el trabajo del cineasta es transmitir ideas, transmitir emociones, y finalmente lo que estamos tratando de hacer es reflejarnos en la condición humana y en la social, y eso es lo que me inspira, de alguna manera. Muchas gracias. Quiero felicitarlos porque me encantó la película, en realidad el arte entra por los sentidos, y el sentido visual también es arte, ¿no? Yo soy maestra de teoría política, y quiero remitirme a un libro de Frederick Engels que se llama El origen de la familia y el Estado, ¿no? Y entonces, de Frederick Engels, entonces el asunto es, la tesis del libro es qué tipo de familia existe, qué naturaleza, ese es el tipo de gobierno. Bueno, entonces ustedes están haciendo un trabajo que es para divertir a la gente, pero aquí en la universidad no se vale que no nos demos cuenta qué fondo social y qué realidad. Si se remiten a Engels, entonces la tesis de aquel tiempo ahí está plasmada. Felicidades. Muchas gracias, agradezco mucho el comentario porque efectivamente, sí, cierto es la, no quiero que sea pretensión, pero ya lo dije, es la tesis de Engels, efectivamente, sí. Sí, muchas gracias. Buenas noches, yo soy maestra aquí de este centro, soy abogada, y puedo decir que me encantó su película porque cualquier coincidencia o cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Yo siempre les digo a mis alumnos, aquí estoy, yo siempre les digo a mis alumnos que detrás de cada noticia hay una distracción y que hay que tener mucho cuidado con lo que nos están diciendo. Entonces, yo traje a todos mis alumnos de derecho y yo creo que ahorita el WhatsApp está lleno de preguntas porque la película les refleja lo que en clase vemos. Y coincido con la maestra Ruth, qué tipo de familias tenemos en México, y ese tipo de familias responde con el tipo de gobierno que tenemos. Y esta manera de presentar su película, pues es una manera muy divertida de hacerle ver a los alumnos la realidad jurídica que vivimos en México. Muchas gracias, te felicito. Elpidia, muy buena tu actuación. Gracias. Muchísimas gracias. Qué bonito comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no, pues, para los que sepan un poquito de las películas que he hecho, yo no he hecho mucha comedia y esta fue una oportunidad así magnífica. Gracias, Armando. Porque sí, pues, no había, yo creo, para mí otra manera más realmente deliciosa, artísticamente hablando, de poder hablar de este conflicto. Gracias. Pero nuevamente estoy tomando el micrófono acá. Hablando, pues, de todas estas teorías, me hizo hacer reflexión los escenarios que utilizaste para contar las historias. Me quedo con un gran vacío y desolación, que es el último escenario que usaste. O sea, está la feria al final, pero donde pasa todo, no hay nada. Está seco en la tierra, o sea, me quedé mucho. Y eso me hace reflexionar en todos los otros escenarios que usaste para hacer las tomas. Y el escenario que usaste para los recuerdos. Usaste un simple espacio como teatro. Y este, o sea, pareciera que no tuviste mucho recurso para hacer esa toma, pero tiene mucho fondo. Me gustaría escuchar esa razón. Agradezco mucho la pregunta. Creo que parece, creo que sí es evidente en la película que no es un asunto de economía. La verdad, salía más barato filmar en las locaciones los recuerdos. No era nada complicado. No son lugares difíciles. La idea que se buscó es que el recuerdo tiene, el recuerdo como todos lo vivimos, son fragmentaciones, son cosas que no se construyen bien, que son solo momentos aislados en términos sonoros, auditivos y tal. Entonces, un poco lo que se trabajó es que intencionalmente era algo que no podía estar completo, que tenía algo de distancia, finalmente, en términos de fondos. Porque eso también lo estudiamos un poco. Una de las formas que tenemos del recuerdo tiene que ver con eso. A veces recordamos las cosas mucho más grandes de lo que eran. Cuando regresamos a nuestros lugares de la infancia, lo veíamos, aquellos juegos que había en frente de nuestro jardín, los pensábamos gigantescos y son los tristes juegos pequeñitos. Hay cosas que imaginamos de esta manera. Entonces, tratamos de buscar una convención que permitiera la fragmentación del recuerdo. No sé si exactamente funciona, pero sí creímos que la convención de algo que fuera claramente teatral podía servir en ese sentido. Esa es la idea. Pero agradezco mucho la observación porque sí tiene que ver con eso. Es que ahí es donde yo considero que la diferencia de las películas de estos temas que se habían hecho antes y la forma como la estás presentando ahora. No estás presentando una realidad, pero hay que fijarse en los escenarios. Eso es lo que yo llamaría la atención de tu película. O sea, no son los escenarios de otras películas que me ha tocado ver de narcotráfico, que honestamente no han sido de mis temas preferidos de entretenimiento, por así decirlo. Yo siempre he creído que la expresión del cine es para distraerse un poco, para hacer más tranquila la vida. Felicidades. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Acá arriba. Acá. Acá. Mi pregunta, acá atrás. Está allá. Sí. Mi pregunta es al director. Es, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que se tienen al mostrar un producto final con una película que tiene una temática del narcotráfico, las cuales engloban tanto el entorno de la familia, la situación de inseguridad, las escases de empleos, o a veces la necesidad de ya no tener otra fuente que te enganche a ese estilo de vida? Entonces, ¿cuál es, como director, cuál es la ventaja y la desventaja que se tiene al mostrar como un producto final esa temática? Bueno, yo creo que, como escribió Terencio alguna vez, nada de lo humano nos es ajeno. Entonces, no creo, entiendo la pregunta en el sentido de que he encontrado en algunos sectores prejuicio hacia el cine mexicano en términos de, ya no queremos ver películas de pobres, ya no queremos ver películas de narcotraficantes, no queremos ver esto, ¿por qué no muestran otro México? Yo creo que el cine que está haciendo actualmente está ofreciendo temas para todos los gustos, y eso es lo que hace una industria sana, que finalmente podemos encontrar el tipo de películas que a cada quien nos puede interesar más, y creo que inclusive últimamente se han hecho películas que han gustado mucho al público, mostrando un México distinto. A mí en lo personal siempre me ha interesado el contexto social, no para denostar mi país, yo vivo aquí y me he educado en este país y lo quiero mucho, sino efectivamente, visto casi sociológicamente. Entonces, no eludo ningún tema, mientras tenga un sentido, tanto los proyectos que he hecho como los que tengo en preparación, curiosamente, yo mismo no me he dado cuenta, están centrados en la familia, y en distintas temáticas que se abordan a través de la familia. Un proyecto que tengo próximamente, habla de cómo una madre no puede aceptar que su hijo no esté casado porque tiene 35 años, es un profesionista exitoso, vive en Barcelona, es atractivo, después se entera que sí está casado, y ahí empieza la confusión, porque en realidad vemos la parte del hijo, el hijo está casado pero con otro hombre, y eso sí no lo va a aceptar, y él no se lo dice a la madre. Entonces ahí, por ejemplo, estoy abordando un mundo que tiene que ver también con la familia, pero el tema de la preferencia sexual, o perdón, como dice el personaje de la orientación sexual. Igual que otra película que estoy preparando, donde un hijo vive en Nueva York, y el padre vive en México, y le dice que es muy exitoso allá en su trabajo de actor, porque ya está en Broadway, los han llamando quizás para películas, y descubrimos que el hijo es un mesero, le está mintiendo, pero porque quiere al padre, quiere que el padre se sienta orgulloso de él. La comedia en esa película se desata cuando el padre va a visitar al hijo a Nueva York, y ellos tienen, él y sus amigos tienen que inventarle, pues que sí, que sí es un muchacho de éxito. Otra vez es el núcleo familiar. Esos son los temas que me importan, finalmente la familia en un contexto social, y si uno de estos es el mundo del narcotráfico, que es algo que vemos constantemente en las noticias, pues enfocarlo en él, ¿cuáles son sus desventajas? Bueno, por supuesto, sí es cierto que hay, he escuchado que algún público dice no quiero ver películas de narcotraficantes, pensando que son del mismo estilo. Cuando escucho eso, pienso en películas como El Padrino, que es una de las mejores películas de la historia del cine, y es una película de mafiosos. Claro que no es solo una película de mafiosos, de hecho no es eso, eso parece que va más allá de eso. O sea, las películas no solo son el tema, sino son la visión, y el fondo que se tiene de ellas y cómo se trata. Entonces, el tema que sea no nos debe ser ajeno. Confieso sí que, por supuesto, que tratar una película en donde parece que el tema es el narcotráfico, pues puede provocar algún rechazo a ciertos espectadores con este prejuicio. Gracias. Muchísimas gracias. Felicidades por la película, es excelente. Lo que me gustó mucho fue el final. El final no tipo Hollywood, donde muere el malo, sino que salen tan bien el bueno como el malo, porque el malo es bueno y porque el bueno es malo. O sea, es una foto de la realidad. Excelente. Muchas gracias. Yo creo también que trabajando, teniendo mi experiencia, más experiencia de trabajar en Estados Unidos y con producciones grandes, siento que para mí lo más sustancioso es en producciones simples, donde nosotros seamos un equipo, una colaboración y de que la historia de la que estamos hablando, que, como dice Armando, que no nos sea ajena. Eso para mí es lo más importante, lo que la señora decía de la escena, una de las escenas finales. Yo tengo una imagen muy, muy, muy poderosa, muy simple, pero muy poderosa, de yendo a visitar a mi pueblo, que una vez llegué a visitar, hace poco, y al entrar al pueblo estaba mucha ceniza y un autobús, algo quemado. Nada, nada, no había nada, más de que esos restos de ese carro y un espacio abierto, porque Michoacán, pues, donde voy es muy plano, ¿no? Y era una cosa tan poderosa, no había nada más de que estos restos de este carro, ceniza y tierra por todos lados y un zapatito por ahí, ¿no? Eso era una imagen tan importante para mí, no la puedo olvidar. Tenemos que hablar de esas cosas. Y entre más simple y más la entendamos, la audiencia se va a conectar. Yo estoy preparándome para actuación. Actualmente pertenezco a un grupo de teatro. Es interesante cuando mencionas ahorita, por ejemplo, estos tipos de situaciones, cómo como actores nos sensibilizan todas estas situaciones tan fuertes que vivimos. A muchas personas no nos gusta ver esto. A mí tampoco me gusta mucho el repetir lo mismo de que el narcotráfico y el narcotráfico, pero desafortunadamente es algo, es una realidad que vivimos aquí en México. Pero yo sí quisiera saber, por ejemplo, tú en tu experiencia, pues te tocó ver el camión quemado. Para ti como director, ¿te costó mucho trabajo esta parte de tomar de cada una de estas problemáticas que hay aquí en México? Sobre todo, bueno, específicamente este narcotráfico. ¿Te costó mucho trabajo el poder proyectarla o fue muy fácil decir, ah, bueno, es el narcotráfico, agarro de aquí y de acá y lo proyecto así tal cual? ¿Cómo fue tu experiencia al poder expresar esto? No, 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 no es un tema fácil, no es un tema agradable, de hecho, por sí mismo no me gustaría, es difícil. La forma de enfocarlo es entender que son, todos somos parte de la condición humana, que cada uno de los individuos que aparecen en la película, como cualquiera, tenemos una complejidad que no puede simplificarse en, es un narcotraficante, es un delincuente, es alguien que lleva una vida así. Todos tenemos una familia, todos tenemos afectos, todos tenemos deseos, todos vamos a morir, tenemos condición humana, fisiológica, comemos, en fin. Entonces, así es como abordé los personajes, finalmente, hablando de que es actor, la forma en que trabajé con cada uno de ellos, primero fue de manera individual, entender a fondo quién era el personaje y lo que más me importaba es que no escuchar sobre el guión, cuando lo habían leído, qué es lo que pensaban del mismo, y encontrar una dimensión en todos los sentidos de cada uno de los personajes, es decir, ninguno de los personajes se ve a sí mismo como alguien despreciable, no lo es, o sea, cada uno tiene sus preocupaciones. El padre, por ejemplo, es un hombre que se fue, es culpable, pero no se fue por fastidiarlo, o sea, al contrario, hay toda una subhistoria que pretende ubicar que no tenía recursos, que no podía ver a su familia así, y que iba a buscar un mundo para traer dinero, no lo consiguió, no lo consiguió a tiempo, por lo menos. Estaba en eso, seguramente, y eso se ve cuando abre el dije este, que pues está siempre en su, con él siempre estuvo su familia, y siempre está ahí, está en su mente, y seguramente los iba a buscar y llevarlos a Tepico, pero la vida se complica así, cuántas veces no nos encontramos todos nosotros con algo que quisimos decir y no decimos, y no dijimos a tiempo, después cambia todo. Así trabajamos todos los personajes. Entonces, esa es la parte que a mí me apasiona en cualquier proyecto, que los personajes son de carne y hueso, son verosímiles, tienen una sustancia y un trasfondo, y no los podemos estereotipar. En todo caso, me gustaría, si alguna quiere comentar sobre esto, sobre el trabajo, a ella le tocó una parte difícil, pero es curioso la primera vez que trabajamos. Sí, porque yo no las he escuchado, yo no las he escuchado a ninguna de ellas. Entonces, no sé si Giovanna o… Sí, sí, claro, por supuesto. Haciendo la película, bueno, Armando me enseñó, fuimos, me sentó en su casa y vimos películas, hablamos, fotografías, historias, y cuando llegamos al set, bueno, pues yo no sentí que estaba hablando de el narcotráfico, yo no sentí que estaba haciendo una comedia. O sea, estábamos hablando de algo familiar, de personas que tienen sus conflictos. Y eso, pues te humaniza, te sensibiliza, ¿verdad? Y eso es muy bonito, no es nada más el llegar y leer mis líneas y, ok, ahora que yo soy la que trae la pistola, no, tenemos que sensibilizarnos, hablar, comunicarnos. Y la comunicación con el director es esencial, definitivamente, con la gente que te rodea, con la que hace la escenografía, con todos esos, con los objetos que tocas, cómo es tu casa, los colores, es muy importante. Y más que nada, yo creo que la comunicación entre el actor y el director es esencial. Yo en mi caso, cuando leí el guión, yo leí una cosa que se llama el blog del narco, estuve metiéndome ahí, es un blog que no debería de meterse mucho uno porque… Está terrible. Está, pues te pueden, me encuentran en el servidor y ven cuántas veces te metes para ver lo que pasa porque es un blog que dice esencialmente qué va a pasar, qué piensa hacer el narco cuando colgaron a la pelirroja. Leí el libro de la Reina del Pacífico, de Julio Scherer, acerca de la misina loa que metieron a la cárcel. O sea, leí sobre muchas mujeres que estuvieron metidas dentro de narcotráfico y que algunas están ahí porque quieren el vestido, el celular, o quieren tener una mejor casa, un mejor coche. Algunas están por accidente y otras realmente lo tienen de una manera consciente. Alejandra, mi personaje, es una mujer que estuvo en un table, que después su sueño era poder poner una estética, por eso toda su vestimenta y su cabello y tal. Pero en realidad, como no se cree capaz, pues es más fácil andar con Blas, que le puede comprar el iPhone y que puede estar así con el Facebook y que le va a pagar las cuentas y que es algo mucho más fácil que tener una vida de trabajo. Que es lo que pasa con muchas de las mujeres que están envueltas en ese tipo de familias, situaciones, etc. Entonces, yo primero leí mucho de eso y luego hice unos trabajos de mesa con Armando. No creo que el personaje no sea ni bueno ni malo. Siento que es un personaje bastante solo, entrañable, frágil, aunque se ve como con cara de perro bulldog. Y trataba de ver, de encontrar como un personaje más complejo, que está en situaciones inapropiadas, podría decirse, pero que es un personaje muy, muy frágil. Entonces, yo comentaba todas mis investigaciones y mis reflexiones con Armando para ser el personaje en el set y creo que compartíamos cosas similares. Y él me aportaba muchas cosas a mí, que yo a veces, que a veces el actor no piensa. O sea, es como una retroalimentación. Y luego ya en el set el personaje va cobrando vida bajo los estímulos de los demás compañeros y la situación. La forma que a mí me gusta trabajar es, en realidad no les impongo nada, lo que es, les pregunto primero cómo es su personaje. Y les hago preguntas de la cotidianidad, que no están en la historia necesariamente. Digo, ¿qué come? ¿Cómo se levanta? ¿Cómo es un desayuno? ¿Cómo viste? ¿Por qué viste esto? ¿Cuáles son sus objetivos? O sea, ¿qué quisiera? ¿Cómo se ven dentro de un año? En fin, varía con cada uno de ellos, pero son preguntas que no están directamente aquí, pero que les obligan a ellos, que son los que más deben saber del personaje, a entender todas las dimensiones del mismo. Es cierto, por ejemplo, trabajamos mucho esa idea de que, ¿por qué está ella metida en eso? O sea, les hago muchas preguntas. Y hay una aspiración, lo que acaba de hablar, que no está en la película, porque no es importante para la trama, pero ella quiere montar su estética y lo que le van a dar le va a permitir montar su estética. Ya sabe hacer ciertas cosas, se hace, se peina el pelo así, asá, en fin, es parte de… Lo mismo pasó con el PIDI, a todos los antecedentes son muy, muy, muy importantes. ¿Cómo es que ha vivido, además, la ausencia del padre? ¿Qué le dice al hijo? La película arranca, además, con ellos peleándose fuertísimo. ¿Cómo fue esa noche anterior? ¿Cuántas veces ha sucedido? ¿Por qué en esa ocasión se va o siempre se va constantemente? ¿O ya se la saben? En fin, eso es una forma de trabajar que creo que nos enriquece a todos y si funciona. Ellos tienen un personaje efectivamente complejo que refleja en la pantalla, aunque tengan que decir buenos días. Y eso es lo que hicimos. Me gustaría… Elvira Richards fue la directora de casting. Ella nos permitió tener, de hecho, desde el PIDIA, inclusive, que eso fue muy afortunado a los actores. Evidentemente, también, Elvira, para decidir quiénes eran los actores, algunos de ellos ya uno los tiene visualizados. Por ejemplo, Giovanna, siempre dije, llamemos a Giovanna Zacarías, yo ya conocía su trabajo, pensaba que era la adecuada. Pero Elvira, quizás, pueda decir algo respecto a eso. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Ustedes los acaban de ver en pantalla, ¿no? Como yo les digo, cuando a mí me llega una oferta de trabajo, de hacer alguna película, el guión es mi partitura, ¿sí? O sea, uno tiene una inteligencia sensible, llamémoslo así, para poder entender el piso de los personajes, el piso de la historia y todos los elementos que están implicados en ella. Pero evidentemente yo puedo proponer muchas cosas desde mi piso, desde mi cultura, desde mi inteligencia, pero hay algo muy importante. Si yo no me siento platicar con el director, hagan de cuenta que estoy trabajando como en el vacío. Entonces, mi trabajo siempre va de la mano del director, en el cual yo puedo vertir mis opiniones, pero él me va a acotar qué es lo que quiere ver. Sin embargo, también siempre tengo la libertad de expresión. Es decir, si él me dice, es que quiero esto, o sea, uno como profesional tiene que también tener la fuerza y la inteligencia de decir, ¿sabes qué? Me parece que este actor no nos funciona para esto, por este y por este y por esta razón. O la otra parte que es la propuesta de actores. Yo estoy muy contenta con el trabajo de todos, ya digo, la mejor opinión la tienen ustedes. Esto creo que es un casting equilibrado, en el sentido de que hay gente que a lo mejor ustedes nunca han visto en pantalla, y ahí están, habrá otros que las han visto muchas veces, y pues afortunadamente todos nos dijeron que sí, ¿verdad? Empezando por la señora. El único comentario que hago, la broma es, nada más le comento una broma personal, el único personaje que está en la película que solo muestra su faceta mezquina es el cineasta. Por supuesto, no quiero decir, ni mucho menos que los cineastas somos así, es todo lo contrario. Pero fue curioso, porque es el único, según yo, por sobre todo, es que solo muestra una faceta mezquina, pero eso es un detalle menor. Él es, bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, a nombre del comité organizador del XIV Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, agradecemos su presencia y la participación de todos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.